Aún más, que va a ser mi Chihuahua bonito Y yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parrón Y escucha en este corrido, que alegre vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua Seguro que sí, Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas del valle Asaderos, milla humana y de la tierra la carne Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les vaya a olvidar La gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal La gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y leal La gente buena Chihuahua Gracias por ver el video